Para Alemania 2006, Tapia es el capitán chileno, en la defensa van Villarruel, Fuentes, Olarra y Rodrigo Pérez. En la línea de volante, Acuña, Mirosevic, Maldonado y Pizarro en punta, Pinilla y Navia. El técnico es Juvenal Olmos, son los hombres que van a saltar a la cancha dentro de algunos minutos. El cuadro colombiano ha sorprendido con dos puntas. Y Escalero, el portero, Perea, Córdoba, Yepes y Bedoya en defensa. Vargas y Guiazara, Oviedo y Hernández en la zona de volantes. Cartillo y Preciado en ofensiva. Estos son los protanquea entera. Oiga Zapito, está entrando el orfeón de carabineros porque hoy día vamos a tener himnos. Se va a interpretar la primera estrofa del himno colombiano y el himno chileno. Acuña encabezando la nómina chilena. Rodrigo Pérez alcanzó a ver a David Pizarro, al portero Tapia que es el capitán. Ahí van los seleccionados chilenos que me imagino harán fila junto a los colombianos para aparecer en el terreno del Nacional dentro de pocos instantes. El reloj marca 11 minutos para las 9 de la noche. Nos acercamos a la hora señalada, a la hora del partido que cierra la penúltima fecha de la primera rueda de las clasificatorias mundialistas. Chile tiene 11 puntos y Colombia tiene 7 puntos. Chile si gana, se mete en el grupo de avanzada junto a Paraguay, Argentina y Brasil. Brasil es el líder con 16, Argentina tiene 15. Chile alcanzaría a Paraguay que le ganó estrechamente a Venezuela por 1 a 0. Ahí vimos, y ahora lo vemos también, al brasileño, el árbitro central del encuentro, el señor Wilson Sousa Mendoza, que trae un sabor de boca grato para nosotros. Porque una sola vez ha dirigido un partido clasificatorio para Chile. Les cuento cuál. Ayer de noviembre del 97, cuando le ganamos a Bolivia por 3 a 0 acá, y Chile clasificó para el Mundial de Francia. Completamos la cuaterna de autoridad de Wilson Sousa Mendoza, 40 años en árbitro, primer asistente Walter Rice, 42 años en el segundo, Pablo Oliveira, 45, cuarto árbitro, Luciano Almeida, 40 años en tienda, es un país hermano, que hay un respeto, que hay un himno que hay que escuchar con un unción. Sí, Sergio, yo... No, todavía no. Y un gesto muy bonito es que el público aplaudió efusivamente al Orfeón de Carabineros, porque recordemos que esto es algo que hace rato que no veíamos en un partido de eliminatorias en Chile. Ustedes pueden escuchar cómo los 60.000 espectadores que están aquí en el canal aplauden a esta banda. En cualquier instante tenemos a los equipos en la cancha. Escuchamos un vamos, que significa que se va a dar la orden para el ingreso de los cuadros al terreno Chile y Colombia. Frente a frente. Gracias. 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 Años. Nelson Tapia. Nelson Tapia juega en Santos de la Ciudad de Santos para Civil y tiene 38 años, exactamente 10 años mayor, el capitán nuestro que el capitán de Colombia. Al parecer los equipos quedarán tal como han practicado y tal como han ocupado los túneles porque los colombianos han ocupado permanentemente el sector norte del estado y los chilenos el sector sur. Gracias. Y me da la sensación que así se va a jugar el primer periodo, es decir, Chile cargando hacia el norte, hacia la izquierda de su pantalla, señor a señor, como le gusta la selección chilena y al revés lo harán el segundo tiempo cargando contra la portería del del sur. Esa es una de las sorpresas. Leida Preciado de Independiente de Santa Fe, curiosamente los dos puntas Castillo y Preciado son Independiente, pero Castillo de Independiente de Avellaneda de Buenos Aires y el otro de Independiente de Santa Fe de Bogotá. Los chilenos van a dar comienzo al partido. Están Navia y Pinilla junto al balón. Arbitraje brasileño para este pleito estelar de las clasificatorias, el último de esta fecha, la octava. La tela adhesiva por encima de las medias es para suplitar las canilleras que están debajo de las medias para que no se desplacen. Se controlan los relojes. Rice y Oliveira dicen que todo está correcto, los jueces asistentes. Chile va a iniciar el partido, jugando de sur a norte en esta primera parte. Nutrida barra colombiana. Juega Navia. Tocó atrás con Mirosevic. Descárgase a Villarroel. Olarra presionado, tiene que jugar de alto. Acuña por la izquierda con Pérez. Comienza a movilizarse ofensivamente Navia. Viene Navia por la izquierda. La marca de Córdoba. El duelo lo ganó el colombiano porque bloqueó y permite el saque de portería favorable al conjunto forastero. El portero es Calero Miguel. Para el cuadro de Colombia. Que sin ninguna prisa y siendo choque. Juega para Colombia. Absolutamente rapada la cabeza de Calero. Recordemos que Mondragón que juega en el fútbol turco es el reemplazante y fue muchos años el titular. Bajaron a Pizarro en la mitad de la cancha y por lo tanto hay tiro libre que favorece a los de Chile. Con rigor. Dirigiendo en el comienzo el brasileño Sousa Mendoza. Buena cancha. Bien presentada. Pizarro es el dueño de esa pelota en tiro libre para Chile. Se proyecta Fuentes. Se proyecta Olarra. Van todos los que quieren cabecear en la selección chilena. También está Navia. Pizarro por abajo. Le pegó muy mal. Villarroel insistía. El fútbol es para Castillo. En el cuadro colombiano. Va saliendo con Giovanni Hernández. Descarga por la izquierda con Castillo. La marca de Villarroel. Preciado lo acompaña por ese lado. Villarroel pinchó la pelota. Mirosevic cae. El árbitro da otro tiro libre que favorece a los de Chile. Digamos que el tiro libre anterior, más que darle mal, se resbaló justo en el momento de llegar a la pelota y cayó. Pizarro le salió un tirito realmente. Viene jugando para Chile. En sector defensivo. Ahora Pizarro en la mitad de la cancha. Pérez pide que se apuren los chicos que pasan la pelota. Pérez. Pinilla no puede. El control en la mitad de la cancha. Giovanni Hernández. Se juntó con Oviedo. Este atrás para Yepes. El grandote de metro ochenta y seis. Jugó con Giovanni Hernández. Olarra. Ahí faltan y juegan los chilenos. Va apurando Maldonado con Pérez. Y se viene Chile. Quiere ganar espacio. Pinilla bien abierto como extremo. Siempre Pinilla. Pinilla en la diagonal. Le ganó el número catorce. El colchonero Perea. Olarra. De nuevo Chile. Pinilla. Maldonado. Acá viene por la izquierda ahora Rodrigo Pérez. Pérez proyectado. Pérez con Pinilla. Pinilla cae. El tiro libre favorable a Chile. Cuando reclama. Córdoba. Cuando reclama Vargas. El presunto infractor. Poco que reclamar Pedro. Porque de verdad engancharon a Mauricio Pinilla en la entrada del área. El tiro libre puede ser peligroso para nuestra selección. Vargas en definitiva. Tal como hemos dicho. Fue el que cometió la falta. Y Pizarro se ubica de nuevo para el tiro libre. Está junto a él pidiendo una opción. Milovan Mirosevic. A ver si este tiro libre hace daño para los chilenos. De nuevo hay masiva concurrencia. De cuatro chilenos. Dentro del área. Los colombianos tratan de ubicarse. De modo de hacer la trampa del octay. Mirosevic y Pizarro conversan. Ganó Pizarro la discusión. Mirosevic se va al medio. Atención señoras y señores. Primer momento de emoción en la portería de Calero. Ahí va Pizarro. Pizarro. El portero Calero. Manotazo espléndido. Alguna vez en un indienese hizo algún gol así. David Pizarro. Mucha combo. Mucho efecto. Un puño de Calero. A los cuatro minutos todo aquí. Jugada invalidada por posición de adelanto de Reinaldo Navia. Según el segundo juez asistente. Juega Bedoya. Arriba Castillo. Ganó en la defensa fuentes para Chile. Está adelantado. Estaba mal ubicado el juez asistente. Por allá va apreciado. Viene el centro. Cuidado con... Uy, ayay. Como aparecía. Jairo Castillo por este otro lado. Y me dio susto aquello de los colombianos. La cancha está un poco mojada. Y hay problemas para afirmarse en algunos hombres de Chile. Juega Córdoba. El capitán colombiano. El control de Olarra. Le pega como puede. Pinilla va a ir arriba. Pinilla contra Córdoba. Pinilla. Ahí está Maldonado. El cambio para el otro lado. Para Moisés Villarroel. Villarroel con fuentes. Juega el fondo chileno. Achica la cancha Chile. Por acá por la izquierda. Pérez Pizarro. Y Maldonado. Maldonado con... Pinilla. Acuña. Choca. En la mitad con Oviedo. Pierde la pelota Chile. Los colombianos se las arreglan a través de Hernández. Hernández y Castillo. Castillo jugando. Por el número 15. Diáfara. Y por la izquierda. Aparece libre. Bedoya. Se manda Bedoya. Ese es Bedoya. De nuevo cae ahora Villarroel. Mirosevic en la marca. Mirosevic. Pinchó la pelota. Vargas por ese lado. Hay tiro libre para los colombianos. No hay goles todavía. Acá en el Nacional. Partido intenso. Jugaba con mucho interés. Con mucha dedicación. Para nada tímido Colombia. No viene a refugiarse. Viene a buscar. Chile se quedó. Y va Oviedo por ese lado. La marca es de Acuña. Dos metros. Tiene problemas. Hay saque de portería. Que favorece a los chilenos. Pero será en definitiva. Tiro de esquina. Sí. Le trabaron. Un momento sin caro miedo. Trabaron esa pelota. Acuña. Exactamente. Acuña alcanzó a rozar esa pelota. Y el primer tiro libre. Desde la izquierda. En el arco del sur. Es Giovanni Hernández. El que concurre. Para esta emergencia. Hay preocupación. Porque hay. Tipos muy altos. En el cuadro. Colombiano. Atención. Señoras y señores. Hernández. Desde la izquierda. Vio la orden. Sousa Mendoza. Arriba. Pinilla. Arriba. Fuentes. Y Chile sacó como pudo. Porque está instalado en terreno rival. El cuadro colombiano. Que perdió la pelota. Juega Chile en la graduación. Donde estamos. Completando los primeros siete minutos de juego. En el cuadro. Pinilla intenta tomar esa pelota. Falca de Pinilla. Llega Giovanni Hernández. Toca por abajo con Oviedo. Este víafara. Y por acá se viene Perea. Perea frente a Maldonado. Tocan los colombianos. Ahí está Perea. Oviedo a Víafara. Ahora. Vargas. Chile intenta hacer presión y no puede La tienen siempre los de Colombia Ese es Oviedo Cocó con Viapara, sabe los colombianos con la pelota Cuidado que se manda Bedoya En el centro del área está Castillo Está Preciado, ese es Preciado La marca de Acuña le va ganando Preciado El corteo también notable Ante la primera amenaza real de los colombianos Se encontró bien Preciado, se buscó el espacio Lo encontró, metió la zurda La mordió un poco, eso procuró la buena respuesta de Nelson Tati Chile con Villarroel, Acuña Fuentes y Olarra Por la izquierda Pizarro, también está Rodrigo Pérez Juego cortito con Olarra Le cuesta progresar, tapa bien los espacios El cuadro colombiano Villarroel a cualquier parte Yepes ganó Villarroel Pinilla Cae aparatosamente el chileno, la pelota es para Colombia La cámara para Bedoya El lateral izquierdo de los colombianos Fue el Colón en Argentina Buena figura, excelente Antes era de raza Olmos analizando los movimientos de su equipo en esta fase inicial del juego Fuentes Fuentes anticipando por segunda vez Villarroel con dificultades en la franja derecha Ahora Villarroel La bota lejos Para provocar un tercer saque consecutivo de los colombianos Y de falta lo pisaron Y de falta lo pisaron, sacaron el mismo team Vargas Giovanni Hernández que sabe una barbaridad Juega la Argentina Tocó atrás Ahí va Acuña a marcar Bedoya también adelantado Fuentes ganó para Chile Mirosevic es el que quiere salir Viene la contra con Navia por la izquierda Navia enganchando hacia adentro La marca de Perea que gana Y Maldonado que cae Y es Castillo el que inicia ahora la contra de Colombia Por acá viene Perea Notable en defensa Pérez para salvar Perea el número 14 de los colombianos Jugaba hasta hace poco en Boca Juniors Ahora saltó al Atlético de Madrid Español Hay tiro libre que favorece a los chilenos Jugando el minuto 11 de la primera parte El partido cerrado hasta el momento Pinilla a ganar de alto Por acá por la izquierda Por la derecha Perea Córdoba Acuña En la mitad de la cancha La pone contra el piso El chico Vargas Vargas con Bedoya La marca es de Mirosevic Otra para Vargas Este para Giovanni Hernández Hernández y Vargas Los que la tocan de maravilla Ahí van los colombianos Ahí van los colombianos a través de Oviedo Oviedo quiere cambiar a la derecha Y viene Perea Y se instala Colombia en territorio de Chile Tiene más la pelota colombian Esta etapa inicial del pleito Giovanni Hernández Profundo Para que vaya Castillo Castillo contra Fuentes Olarro lo tiene vergüenza Para botar la derecha Ahora Perea Diáfara Acuña quiere robar y lo puede Se manda Giovanni Hernández La marca de Maldonado Vargas Acuña Pizarro El pelotazo de nuevo para Navia El portero Calero Estaba fuera de su área Y no tiene problemas Entusiasma la barra de Colombia Debajo de nosotros Y Medoya Y grita Si se puede Si como que Es posible Olarra Pizarro Olarra Rodrigo Pérez Pérez muy solitario Nadie se acerta Maldonado Quedan entrampados los dos chilenos Pero van a jugar en saque de costado Pizarro Maldonado Pizarro Una falta de Diáfara Para Minústera Para Tarjeta Amarilla Sousa se la guarda por el momento Si solamente hubo reconvención del árbitro Y está jugando Pizarro El pelotazo a la derecha para Mirosevic Mirosevic gana esa pelota Se pierde el saque de costado El balón No, no saque de portería Que no le metan goles Encontrar precios más bajos Será imposible Se ora mucho en cada lanzamiento Mirosevic a la pelota Lo hacen Como lo hacen los temistas para sacar Caminando lentamente La gente se impaciente El control para Chile de Pérez Pero con falta De Castillo Jairo De los colombianos Y por lo tanto El juego será chileno Pizarro de nuevo Encargado del tiro libre Se proyecta Fuentes Ahora para el cabezazo Van todos en Chile Arriba el de Pizarro La pelota quedó ahí nomás Y la controla Vargas Que le pega de revés Preciado Arriba contra Villarroel Oviedo es el que gana Y hay contra colombiana Marca de Acuña Siempre Oviedo Oviedo Y Chile salvó en el fondo Y viene la réplica de Colombia A través de Giovanni Hernández Perea Oviedo Diáfara Arca de Acuña Nada dice el árbitro Se reclama falta de los chilenos Acuña Le cuesta al mediocampo chileno No puede controlar el balón Hace bien la presión Colombia Atleta bien Colombia Y juega bien la pelota Pero son buenos jugadores Atención La gran mayoría actúa En el fútbol extranjero Con buen éxito De nuevo Chile Inicia desde el fondo Eses Fuentes Por la izquierda Rodrigo Pérez Navia viene por este lado Descarga con Pérez Ahora va con Pinilla Pinilla contra Córdoba A Isaac de costado Que ya jugó Pinilla Pérez Pinilla Pérez Se muestra Pizarro El rebote en Diáfara Le pegó como pudo Acuña debería ganar Se demoró Acuña Le hacen falta Castillo el infractor Chile no ha tenido Presencia ofensiva Colombia si ha llegado Varias veces al área Con bastante peligrosidad Chile hasta el medio juego Camila Hasta el medio juego En el mismo Pero de ahí para arriba Hasta el momento No progresa Se demora la reanudación Del partido Y es Pizarro El dueño Hasta el momento De todos los tiros libres Elige por la derecha Villarroel La marca es de Oviedo Arriba va Pinilla Le ganó Córdoba Que mide un metro setenta y tanto Un metro setenta y cinco Y es fuertísimo de alto Juega en Italia Pizarro Olarra Maldonado Le cuesta Chile Progresar en la mitad Bedoya contra Mirosevic Ganó Mirosevic Pero hubo falta Dice El juez asistente Señor Oliveira Que corre por ese lado Le regaló dos centímetros Los acuerdos Tiene uno setenta y tres Con taco alto Dice yo Ah, claro No, pero tiene razón No es como altura Para un defensa central Pero en el Inter Gran campaña en Italia El colombiano Y está jugando Vargas Ahí va Giovanni Hernández Hernández Toca a la derecha Se mueve por acá Perea Robó Pinilla Pero la pelota le cayó A Castillo Acuña Pérez Olarra Fuentes Le cuesta salir a Chile Le cuesta hacer la jugada a Chile Fuentes Presión Depreciado Sólido Fuentes Acuña Olarra La gente se desespera En las tribunas del Nacional Pérez Maldonado Pérez Y aquí hay el primer incidente Entre Víafara y Maldonado Fue con todo Fue con todo sobre Maldonado Me gustaría repetir en imagen La falta que provoca Este primer hecho conflictivo En el play Pero un partido muy limpio hasta el momento No es lo que se desprende No es lo que se despreocupa Absolutamente desprotegido El doctor El doctor Radiche Y el doctor Yáñez Están trabajando Con la selección chilena Ese es el doctor Radiche El que está más cerca En su pantalla Señoras y señores Maldonado Visiblemente resentido Abandona el terreno Después de la expulsión De Víafara A los 17 minutos de juego Con 10 hombres entonces Jugará durante Más de 70 minutos Con un hombre menos El cuadro colombiano Era Víafara El volante central Así que ahora Seguramente No sabemos Si sacará un punta O seguirá Con el mismo módulo Le están pidiendo Jairo Castillo Que se recueste Hacia la derecha Para tapar la subida De los laterales chilenos Navia viene para Chile Mirosevic Falta Y ahora Ahora va a mostrar Tarjeta a Maldonado Me da la impresión Veremos qué pasa Si señor Tarjeta Roja Si Yo me lo Me lo presumía Me lo presumía Golpeó también Maldonado No sé si La cámara No sé si Podamos ver Desde alguna toma Porque Se enreda Maldonado Con Con Víafara Acá hay versiones En la cabina Que Maldonado Se vio un revoloteo Después del foul Así que Con 10 hombres Cada equipo Tres minutos después A los 20 Cuando se Incorporó Al juego Maldonado Atravesó Toda la cancha El árbitro Y lo mostró A la tarjeta roja Con 10 jugadores Chile Con 10 jugadores Colombia Veremos cuál De los dos equipos Se adecua Se adapta mejor A esta situación Que viene ahora Vamos a intentar Vamos a intentar consultarle En el que gana Va arriba Mirosevic Salvó Yepes Le quedó Mal esa pelota Incómoda A Pérez Pinilla lo arregla Todo Hay saque de costado Favorable A los colombianos Yo no me di cuenta Dicen que Le respondió Cuando caía Maldonado Cuando cae Maldonado Le tira una patada Al jugador colombiano Envía A, B o C Al 77-74 Y podrás ganar Un millón de pesos Durante Chile-Colombia Gana Pizarro en la mitad Pinilla con Navia Irrumpió Yepes Y ganó Para los de Colombia Hay saque de costado Para Pérez de Chile Pizarro Pérez Giovanni Hernández Con Acuña Gana Pérez Pérez Contra el solitario Navia Hay falta Me parece Tiro libre Que favorece A los chilenos El partido No se encausa Todavía por la normalidad Muy reciente Chile Se ha aproximado Porque hasta el momento No ha llegado En forma reiterada A través de estos tiros libres Desde la mitad Que no han hecho Ningún daño Hasta el instante A los colombianos Han estado muy sólidos En estas jugadas Con pelotas detenidas Se han organizado bien Han trabajado en la raya Del área grande Han impedido cualquier Amago chileno Pizarro Y el portero calero Estaba ahí Por si acaso Sancho calero Pero la pelota Salió un poco ancha Ya estamos en la raya grande Ya estamos en 24 minutos Mirosevic Mirosevic también Acuña Ayuda a todos Por la izquierda Carga el cuadro Peruano A través de Oviedo Buena reacción Defensiva de Chile Mirosevic Que intenta salir Enredado Y todo Juega los colombianos Giovanni Hernández Se reclamaba falta Acuña Mirosevic Pizarro Pérez viene por la izquierda Se elige por la derecha Villarroel Amortigua Villarroel Controla Villarroel Mirosevic Gana metros Mirosevic Pelota profunda para nadie No hay nadie por la izquierda El balón va a ser alcanzado Por Perea Es Castillo en definitiva Y va saliendo Córdoba Con Hernández Acuña lo maltrata Gana Córdoba El fútbol de los colombianos Con Castillo Que definitivamente Se echaba atrás como volante Ahora Córdoba Vargas Libre está Bedoya Muy cerrado Villarroel Ahí va Tardíamente a la marca Villarroel Fuentes anticipando y ganando Juegan los de Colombia En saque de costado La cámara para Fuentes El hombre de Calama Preciado Controlar Preciado descarga Pizarro se te va saliendo Para Chile Siempre Pizarro Elige el pelotazo Muy a la italiana Córdoba Vargas Oviedo Hernández Giovanni Hernández Toca cortito Ahí va Castillo No hay nada Dice el árbitro Cuando reclama Disconsoladamente El colombiano Y es Acuña El que juega para Chile Y ese es Pizarro Y la pide Mirosevic Y como siempre Elige a Villarroel Y se manda a Villarroel Y Pinilla viene por la izquierda Y ahí está el Choro Navia Que ha jugado muy poco Porque ha sido marcado Fieramente por los colombianos Giovanni Hernández Lo persigue Pizarro Castillo Toque y toque Grita Rueda desde el banco Preciado en posición de adelante Interesante Lo de Castillo Porque viene atrás Colabora atrás Pero a la hora de atacar Por allá arriba Aparece También A Aero Castillo Viene otro pelotazo Me gustaría el fútbol Más urbido de Chile Para Para no dejar tan descolgado Tan despegados A los dos 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 Correcta amarilla Para todos Correctísimo El bloqueó Olvidándose de la pelota A Giovanni Hernández Así que Correcto El jugador El árbitro Para ponerle amarilla A Pérez Y con esta tarjeta Pérez se pierde El próximo partido Contra Ecuador Recordemos que están Al borde de la suspensión En Chile Olagro Mirosevic Y ahora César Y activo falta De Bedoya Me parece que también Para amarilla En contra de Mirosevic Lo que siempre ocurre El árbitro no puede Casi nunca César De mostrar dos amarillas En 30 segundos Y no se la puso A Bedoya Y ahora Pizarro Siempre Pizarro Con Mirosevic Navia Trabajó con la mano Navia Ya reclamaba Yepes Se lo dio El árbitro Nadie se pierde Esta parada Creditazo 18-0 de Banco Estado Te conviene de verdad Un partido Estable Irregular Vamos a cumplir La media hora No hay gran peligro Con los porteros Casi no han trabajado Estos Se mantienen 0-0 Y ya tenemos Dos expulsados Partido muy enredado Muy difícil Acuña Ayuda Fuentes Gana Preciado Definitivamente El árbitro Dio falta De Preciado Que favorece Obviamente A los chilenos Olarra Pérez No pudo Pinilla Ante la marca Descarga Descarga con Acuña Villarroel Chile quiere instalarse En territorio colombiano Elige mucho El pelotazo Chile Bueno lo de Mirosa Es para Villarroel Atrévete Moisés Ahí va Villarroel La pelota En definitiva Fue recuperada Para Chile Por Acuña Se alarga La cancha Ahora Y se alarga El equipo También Por eso Fuentes Pérez Pizarro Acuña Pizarro De nuevo Pizarro Va picando Pérez Es malo El pelotazo Se equivocó Hernández Lo aprovecha Pérez Ahí están Año pasado Era la oportunidad Tras el error De Hernández Pérez Y Navia Tuvieron una oportunidad Para Chile Tuve alguna duda En la función De Pérez No se cobró Absolutamente nada Vino el centro Bueno Y se pasó De carreras De envión De ganas En Chile Están calentando Rodrigo Valenzuela Rodrigo Tello Y Marcelo Sáenz Jairo Patiño Ya lo hace En la selección colombiana Alternativa Seguramente Para la segunda parte Porque ya pisamos La media hora Que se cumple En estos momentos Acuña Vinilla Con dificultades Para controlar Juegan los de Colombia Se quedó discutiendo Con Pérez Vinilla Está difícil El partido Para las hombres Punta Muy bien marcado Muy buenos jugadores Atrás La pelota Le llega mucho De aire Mucho de pelotazo Largo Le cuesta Entrar en juego A Navia Le cuesta Entrar en juego A Vinilla Toca la pelota Oviedo Cambia para Bedoya Bedoya Vargas Ahí está Vargas Talentosísimo El hombre de boca Jugó con Oviedo Oviedo va por la izquierda La marca de Villarroel Llega Giovanni Hernández Acuña provoca Otro tiro de esquina El segundo Que favorece a Colombia Giovanni Hernández Giovanni Hernández Se certifica Con toda la calma Del mundo Este tiro de esquina Favorable A los colombianos La pelota Muy cerrada Juega Chile Elige tus números favoritos Juega Kino Máquina Y a ganar Al igual que nuestra selección Fuerza Chile Con Kino Máquina Tú eliges Hay más tensión Que emoción No ha habido emoción Porque no ha llegado La pelota a los porticos El pelotazo de Pizarro Para Navia Gana Córdoba Solventísimo En el área de Colombia Y la velocidad De Córdoba Espléndido Falta de Pinilla En contra de Perea Lanzado a Navia No le pudo ganar A Córdoba Y al revés Córdoba sí En el pique largo Le ganó a Navia Hasta el momento Pinilla no ha sido aporte Para la selección Muy despegado De los volantes En todas las pelotas muertas Se demoran Los colombianos Desde el primer minuto Galero Arriba Olarra Debe jugar Chile En el fondo Es lo que ocurre Dentro de un instante Se apura Tapia El portero Ha sido mediocre Hasta el momento Nervioso No bien jugado Tranquilo Colombia Ha venido a hacer Su negocio Tapia jugó Con Pérez Ahí viene Pérez Hay tiro libre Me parece favorable A los de Chile Sandro que hace Castillo Pizarro Y Olarra Pizarro Y Pérez Tiene espacio Pérez Levanta la cabeza Para le tira el centro Por el otro lado Va Pinilla Pinotea Pinilla Ganó Yepes Ahí está Vargas Pinilla Con Virósemos Acuña Pinilla La marca de Bedoya Siempre Pinilla Robota en Pinilla Oda Colombia Se mantiene el cero en el Nacional Pinilla Un poco a los costados Un poco atrás Buscando No A Sinabia Aquí es hombre Puña Por el centro Con poco éxito Hasta el momento Se arrepintió de cobrar Sousa Mendoza Juegan con 10 ambos equipos Muy bueno lo de Pérez En la motivación Pérez Busca a Pinilla Por la derecha Pinilla Quiere llegar Pizarro Gana Giovanni Hernández Lo presiona Pizarro Falta de Pizarro Juegan los colombianos Y estamos en los 34 minutos cumplidos De este primer tiempo El estadio Casi silencioso Me toca la pelota Pizarro Bien cobrada la falta Vargas Oviedo Sólido Villaruel Para defender Ahora quedó fuera de foco Porque ahí va Oviedo Cuidado con Preciado Se la dio a Pizarro Pizarro Se revuelve Pizarro Mirosevic A ver si toma la manija Mirosevic Pizarro Olarra A buscar a Navia Que bien Estuvo Bedoya Para ganar esa pelota Que podría haber Alcanzado Navia Perea Viene en la salida Giovanni Hernández Vargas toca atrás La calma De los colombianos Para Tramar el juego Dejaron a Vargas De central Volante central Oviedo Por la izquierda Y Chico Hernández Por la derecha Que bien juega Vargas Tiene la manija del partido Que se equivoque mil veces Vamos a seguir elogiando Ahí recupera la pelota Vargas Con Perea Pinilla va a la marca de Perea Córdoba Y el portero Calera Maneja los tiempos del partido Colombia Le da la sensación Sergio Claro Le pone Un compás Al lance Y una pelota Detenida Se demora bastante Pero no renuncia A atacar No es un equipo Que venga a cobiarse El travesario Sino que Anticipan bien Marcan bien Aprietan al jugador chilero Que pueda tener la pelota Y cuando pueden Tratan de llegar arriba No lo han conseguido Tampoco lo ha conseguido Chile en absoluto Acuña quería ir A la marca de Vargas Y después se arrepintió Y retrocedió 10 metros Lo que favorece El fútbol De toque Que se va con Perea Por la derecha La marca de Pérez Y se da Tiro de esquina Que favorece A Colombia Es el tercero Ya a favor de Colombia Chile no ha tenido Tiro de esquina Hasta el momento En un recuento Dentro de un partido Mediocre De un partido discreto Es más Colombia Que Chile Hasta el momento Se ha visto más Pelinosidad Cerca del área Del equipo visitante Que en el local Hernández Para el tiro de esquina Salvó en defensa Chile De nuevo A machacar Iván Ramiro Córdoba El hombre del Inter Se equivocó No existe mejor razón Para tener un seguro de vida Que tus propios hijos Seguros Interamericana El juego de Chile Desde el fondo Con Olar Fuentes Villarroel Mirosevic Marca de Yepes Bueno lo de Mirosevic Va ganando metros Mirosevic Un centrito de Mirosevic Villarroel Gana Villarroel Pizarro Pizarro mete a Villarroel Control de Bedoya Salida con Oviedo Frustrada A Isaac de Costado Para Chile Pizarro Villarroel Y Pizarro Pizarro Prepara Pizarro El portero Calero Solventísimo El portero El portero de los colombianos El árbitro del partido Olarra puso cara de yo no fui Pero lo dio igual el árbitro A mi me pareció que se tiró Pero ahí está la calma El tiempo que hacen los colombianos Tal como lo ha comentado reiteradamente Sergio Línez Pero digamos que Olarra debe tener cuidado Porque cuando tenía la pierna La pelota entre las piernas Le dio un puntete a la pelota Lo que es bastante peligroso Porque el juego ya estaba de tener Perea va para el saque de costado de los colombianos Ahí está apreciado Toca con Perea Gana Chile Va saliendo con Pinilla Muy complicado Mirosevic y Pérez Pérez si a buscar a Navia Por fin agarra una Navia Descarga con Villarroel Villarroel y Pizarro La marca de Oviedo Pizarro Mirosevic Mirosevic Pizarro Que gran pase para Pinilla Pinilla Lo baja en Navia Nada dice el árbitro Opa, opa Me gustaría verlo No sé Dudoso Dudoso Para mí que ganó la pelota el colombiano Se jugó la pelota Y llegó la pelota primero Y luego La razón es delante Hay carga peligrosa Compreciado Oviedo en posición de adelanto Pinilla está todavía tendido en el piso Hay un colombiano que se deja caer ahora Al otro lado Hay que mirar Vamos a ver el posible pelota Nada, absolutamente nada Va la pelota Traba la pelota A la pelota Nada Tuvo bien el árbitro Uno se equivoca Parece un poco conflictiva la jugada Pero no hay limpieza en la acción De Perea Eres un goleador Envío un mensaje al 20-04 Y remata De a la derecha Sea al centro Y a la izquierda Gana entradas al partido Chile-Argentina O un Playstation 2 Con tu entel PCS Es preciado el hombre del mío ahí Sí señor Y es increíble Ante la atenta mirada del árbitro Que le permite hacer todo el tiempo del mundo Todo el tiempo del mundo Porque no se quería levantar del suelo Entró la camilla Los camilleros intentaron levantarlo Y se fue ahí a los mandatazos Con los camilleros Y están haciendo tiempo al comienzo Ellos el 0-0 Y es un buen resultado Desde entonces empezaron a hacer tiempo Para que no se dijera Luego hayan empezado a hacer tiempo Porque siempre lo hicieron Pérez Navia Gana Yepes de alto El chico Vargas Que es el que maneja el mediocampo Ahí va de nuevo Vargas Lo corre Mirosevic Giovanni Hernández Oviedo De nuevo Vargas El control de Fuentes Pizarro quiere mucho espacio A ver si gana De los 30 o 40 metros Y se viene Pizarro Pizarro Lo espera Perea Ahora salió Perea No fue bueno el pelotazo de Pizarro Acuña se esfuerza Jugó para Olarra La quiere Pizarro Siempre Ahora acierta con Villarroel Ahí va Villarroel Giovanni Hernández Quiero también para marcar Bedoya Oviedo Bedoya Hernández y Bedoya Por acá Perea Marca de Pérez Infracción Juegan los de Colombia Justo cuando va a ingresar El jugador número 23 De Colombia Preciado a la cancha Y se gana la tarjeta A María Por todo lo que hizo antes No puede entrar Sin la autorización Pero no es por esto No, no La María es por lo de antes Claro Tiene razón Darío Por todo el show Que hizo antes Acá en el área de Chico Correcto Si quieres comer algo real Pero realmente rico Descubre los nuevos sabores De Calaf Dame más Bueno, dice Primero equipo de Colombia Por ahí dijo Hernández Otra tarjeta amarilla Para el número 6 de Colombia Fabián Vargas Hernández vino atrás Y Hernández En el fútbol argentino Colones Es un nexo Clásico Típico Uno enganche Sousa Parsimonioso Ceremonioso También Le quita ritmo Al partido Y ahí va otro Pelotazo de Chile Y gana Córdoba Y Pizarro La agarra Pizarro engancha Pizarro tiene a Pinilla Y Pinilla busca Uy, buscaba a Nadal De casi alto gol De Córdoba Cuando Calera Quedaba un poco Fuera de foco El portero Calero En pantalla Es la situación Más riesgosa Que ha tenido Chile En ofensiva Primera vez que llega Estable En la gran tapada De este primer tiempo De nuevo va Chile Lo mejor de Chile Pizarro por dentro Si hay Ha habido camillas Ha habido Una expulsión Dos expulsiones Separadas Para los que creen En la roca Coca-Cola Los invita a navegar Por www.coca-cola-futbol.cl El sitio de nuestra selección Juntos podremos De verdad Ya viene Calero Ya viene Calero Con un pelotazo Que buscará El área chilena Arriba Olarra Dos minutos Se marcan A partir de este momento Van a jugar Los de Colombia Que toman Todo el tiempo Del mundo Y que vivieron Momentos dificilísimos Recién nomás Lo tuvo el Choro Navia En un tiro libre De Pizarro Calero le dio de puño En un colme de Pizarro De nuevo El puño de Calero Y en el cabezazo Navia para gol Absolutamente La jugada De Navia para gol Salvó En un manotón Arriba Muy bueno Calero Ha trabajado Calero No ha tocado La pelota Tapia Un tiro bajo Que fue al piso ¿Recuerdan? Depreciado Lo único de Tapia Pizarro Logra descongestionar Navia Ahí va Mirosevic Se jugó el pellejo Mirosevic Ganó Bedoya Por el otro lado Jugando Oviedo Oviedo toca Que bien con Vargas Se manda a Vargas Y tiene espacio Porque quedó fuera de foco Acuña Que retoma posiciones Para marcar a Hernández Oviedo Toca con Castillo Marca de Fuentes Castillo gana Tocó atrás con Oviedo Chocó Menos mal que estaba el árbitro Había un tipo En posición de adelanto Pizarro Mientras el árbitro Conversaba con el colombiano Acuña Que mal dio Acuña Pero Mirosevic mete Mirosevic gana Mirosevic se manda Mirosevic se viene Muy fuerte Puso Darle el cachetada De Roces Y la agarró Del peine y lleva Calero se demora Todo el tiempo del mundo Y el árbitro aprovecha esto Para hacer Que los tipos Se vayan al descanso Que termine el primer tiempo Y están empatando a cero Chile y Colombia En un discreto Primer tiempo Con levantada Al final de Chile Y Navia Va y encara A Calero Se conoce De fútbol mexicano En Toluca Juega Calero Navia hace rato Que está allá Termina entonces El primer lapso Medioca en fútbol Intenso En ganas Áspero En el roce En fin Nos queda un tiempo entero Háganme su dato Y regresamos Mañana Mañana Destinos cruzados Veremos cómo se cruza El destino ahora Esta noche Ahora Entre Chile y Colombia Pedro Juvenal Olmos Ha ratificado A Pinilla Y ha sacado a Navia Dando paso A Marcelo Salas ¿Qué le parece Este cambio A usted Sergio? No sé A mí me gustaba Marcelo desde el comienzo No, no, no No me parece adecuado Creo que Navia ha sido Un impetuoso Arremetedor En situación Muy comprometida Y la única Escripción clara Absoluta De gol Que tuvo Chile Y la tuvo Por intermedio De Navia Digamos que En el fútbol Pareció más tramado Pareció más urnido Lo que hacía Colombia Pero en la situación Hay solo una llegada La de Preciado En cambio Acá hay un tiro libre De Pizarro Otro libre De Pizarro Que es Rosalberical Un centro de Pizarro Que es Cuelga Calero Un cone de Pizarro Puño de Calero Y el centro de Precioso De Pérez Que cabecea Navia O sea Chile tiene Cinco situaciones De aproximación Que obligaron A Calero A estimar Su posibilidad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que pasa ahora Comienza el segundo tiempo Están los hombres punta Marcelo en la cancha Hace rato Que no lo veíamos Por acá Vamos Pedro El rato suyo Ahí tiene el acto Ojalá que sea factor Marcelo Salas En este segundo tiempo Que ya comienza Con Hernández Jugando atrás Para Córdoba Hacia la izquierda De su pantalla Señora Señor Carga El equipo colombiano Control de Pérez Chile inicia Y viene la pelota A la derecha Para Pizarro Se mantiene Pirilla Reitero en la cancha Salió Navia Ahí va Pizarro Como extremo Pizarro buscando A Salas No pudo Marcelo Pero va Mirosevic A robarla La ganó Perea Que es un avión Cuando toma la pelota Y ya ganó 30 metros Perea tocando Con Oviedo Hernández Giovanni Hernández Descarga Contra Preciado Aquí viene Preciado Es hábil Le ganó a Fuentes Preciado Olarra El fútbol de Chile A través de Olarra Pinilla Descargó equivocadamente Ganó Vargas Córdoba Perea y Vargas Oviedo Por la izquierda Se manda Bedoya Bedoya Sin marca Aquí está Bedoya Ahora Giovanni Hernández Pelota Profunda Para Preciado La pelota Me dio la impresión Que pegó en el palo Y salió No la tocó Tapia Se lo la tocó Tapia Lo pegó en el palo Sergio Por fuera Que cerca Que cerca estuvo Claro que sí Si no hubiera sido Corner Pero había ido bien Tapia Tanto que dio la impresión Que la ponía el manoteador Pase profundo Tiene razón don Sergio Claro A ver esta toma A mí me parece que le pega el manotón En un excelente tapada No Palo Anda Le rosa la uña del dedo medio Y cuidado que viene Chile El portero calero Muy sólido Tras el cabezazo de Mirosovic Juega Chile El saque de costado 0-0 el marcador Cristal apuesta por Chile Y te premia con 20 millones de pesos Y las camisetas de tu equipo Cristal favorito Infórmate en Cristal.cl Preciado en la mitad La pelea con Pizarro Bedoya con Pinilla Le ganó a los dos A Pinilla y a Pizarro Descarga por el otro lado Y va saliendo Perea Toca con Giovanni Hernández Vargas Con propiedad de estos dos volantes Han actuado en Colombia Fuentes anticipó Muy bien Acuña Villaruel El pelotazo no sirve muchachos Hay que buscar a los compañeros destapados Así Oviedo Arca de Villarroel Siempre Oviedo Qué buena esa pelota para Bedoya Bedoya y el centro Alcanzó a agarrarla muy incómodo Preciado dentro del área Incomodando a la defensa chilena Nuevo Merlot Clos de Pirque Clos de Pirque La buena cepa va por dentro A los pelotazos Que Dios nos pille confesado Yepes Yepes El portero calero Perea Muy libre Córdoba Le fue el juego Colombia Y Chile no lo apura No lo presiona arriba Entonces impone el ritmo El equipo colombiano Y ahí Mirosevic Que ahora va jugando como volante Por la izquierda Se equivoca Mirosevic Giovanni Hernández Marca de Acuña No sé si le habrá tocado Acuña No, no la tocó Acuña No, esa es la impresión que tenía desde lejos Que está en el lado pancho ¿Telio no le dio ninguna posibilidad a Tellio en ningún momento a usted? Sí, Tellio está haciendo el calentamiento Está sin pantalones largos Está en short Pero todavía no pasa ¿Pero hay varios que hacen el calentamiento? Sí, señor Están todos Todo el banco Perea buscó el harto y no sirvió Juega Chile Lo que sí, Jovenal Olmos Muy preocupado Comenta con Oscar Bird Está mirando atento el partido Y yo creo que tiene claro que algo no funciona Mirosevic, una buena Ahí va Mirosevic Sigue Mirosevic Tocó equivocadamente Marcelo Marcelo Salas Olarra anticipa Olarra ha hecho partido Chile va por la izquierda Pelota para Olarra Olarra se descuelga como en su tiempo de lateral izquierdo No hay problemas para Córdoba Iván Raviro Córdoba Los colombianos desde el fondo con Oviedo Ahí presiona Olarra No quiere dejar salir Y vuelve marcando Olarra Córdoba y el pelotazo Cosa que casi nunca ha hecho Colombia Olarra en todas Villarroel Pérez Rodrigo Pérez Preciado solo por el centro Llega Castillo también La pelota para Hernández Hernández para Castillo Qué bien Fuentes Anticipó justo porque quedaba solo el colombiano Mirosevic Pizarro Pizarro como extremo El cambio para Marcelo La pelota se va Juega Chile en saque de Cosado Tiene que apurarse Acuña para acompañar Ahí llega Acuña Marcelo retoma posiciones en el centro del área Acuña le cuesta con la pelota en los pies Rodrigo Pérez Otra para Acuña Qué bien jugó con Pérez Pérez y el centro Muy fuerte Oviedo no se complica Dice mejor la voto al córner Porque no sabía quién venía por detrás Segundo córner favorable a Chile Buen partido de Pérez Pizarro Desde la derecha Atención señoras y señores Ahí está Pinilla Ahí están los chilenos Buscando por arriba Por aire Arriba Olarra Va Marcelo Salas Allá Muy cerca del banderín del córner Juega Colombia Que no le metan goles Encontrar precios más bajos Será imposible Lo han hecho todo por ti Manejando el empate El cuadro colombiano Le gusta Cómo se demoran Rodrigo Pérez la tiró fuera Otro tiempo muerto Es el cuarto partido de visita Del equipo Colombiano Y este es Mirosevic El que va para Chile Mirosevic con Pizarro De nuevo Villarroel Por la derecha Vamos A ver si aprovecha los espacios Pinilla Y el corte Ha tenido una franja muy positiva Favorable Villarroel Alguna vez la ha aprovechado Ahora le salió bien En el centro Pero se ha perdido En dos ocasiones Bastante claves Y va al centro Esfuerzo de Pinilla Bien por alto Se prepara el primer cambio En Colombia Se saca el buzo Jairo Patiño Compañero de Marcelo Salas En River Y Epes le ganó a Pinilla Juega a los de Colombia En saque de costado Pero va a ser Chile En definitiva Sí, sí, va Chile Pizarro La quiere Villarroel Muy pocos son los que se muestran Eso es un problema No tiene quien dársela La agarró Villarroel Como pudo El portero Calero Acuña Pizarro Acuña Acuña con Mirosevic Acuña Qué pase bueno muchachos Y viene la contra con Oviedo Vargas Descargando por la derecha Con Perea Y por allá va también Castillo Y tocan y tocan Los colombianos Con mucho campo para ellos Chile se refugia En 20 metros No sirvió Esa zurda de Bedoya El partido sigue siendo enredado Chile por lo menos Intenta presionar Ponerle al partido Mirosevic Pinilla por la izquierda Marcelo por el centro Ahí va Pinilla Pinilla quiere enganchar Hacia adentro Lo que hace Pinilla El cambio no sirvió El cambio no sirvió El tiempo pasa Diez minutos cumplidos del segundo Acuña contra Hernández Ahí están los dos talentos colombianos Ese es Vargas Preciado estaba adelantado Sigue adelantado Oviedo Oviedo Ahora en posición correcta Tapia la dejó salir Juegan Marcar un córner Y va arrosado en alguien La dejó salir Tapia podría Delata Hay que jugada más tonta Anote quienes entran en Chile Rodrigo Valenzuela Y Rodrigo Tello Se la juega toda Juvenal Olmos En Colombia Jairo Patiño Reemplaza a Giovanni Hernández Con el número 7 Argentino por Argentino Juega en Colón Hernández Patiño como decíamos Lo hace en River Plate Número 17 Patiño Y me duele este tiro de esquina Con Bedoya Como protagonista Se va Giovanni Hernández Jota de talento importante Otro que es muy bueno Patiño Allá la va agarrando Patiño Va a la marca Marcelo Salas Sale Chile a través de Mirosevic Equivocado Por la derecha viene Patiño Marca de Olarra La pide Yepes Olarra en la marca Tapia Sol 20 Seguro Quiere salir Chile A través de Pizarro Pizarro y el cambio Para Villarroel Mirosevic Acuña Villarroel Está ahí nomás Hizo espalda Villarroel Marca muy bien Colombia En el medio terreno Reconvención para Villarroel Por esa plancha Fue con los dos pies Hacia adelante Ahí viene Tello Ahí está Valenzuela El de la Vincha en Valenzuela El peladito es Tello Los colombianos a través de Castillo Patiño Está pidiendo Preciado Patiño Notable jugada Nada Bloqueó bien Olarra A buscar a Salas Yepes Acuña Me parece que estaba adelantado Preciado Fuentes Acuña Pérez Pizarro Posición de adelanto De Pinillo Sancionada por el juez asistente Ahí cambió Sí, van los cambios Reversivo total En el medio campo De Chile Salen David Pizarro Y Mirosevic Entran Rodrigo Valenzuela Y Rodrigo Tello Parece que Pizarro De todos modos Es el tipo más importante El que más aporta El que hace Ahí está Pizarro Gran pelota para Pinillo Es el que más ha aportado Pinillo Para Pizarro Pizarro y el centro Para Salas Era parecido Un gol que hicieron Contra Brasil Mirosevic Acuña A mí no me gusta A mí no me gusta El cambio de Pizarro Se lo digo Y a él tampoco Ojo Ojo que se va Muy molesto Sigue haciendo gestos Hacia el banco Creo que era el tipo Más importante En el equipo Chile La gente Silva Está calentísimo Pizarro Pateó un cartel estático Mirando al banco Haciendo gestos Tomándose la camiseta No le gustó Para nada el campo Lo de Mirosevic Me parece mucho Más justificado Bueno Ojalá que le resulten Los campos Y agotan los campos ¿Sabes? Sí Igual quince minutos Me hacía Córdoba Gana Vargas Perea Vargas El cambio para la izquierda Bedoya Oviedo La quiere Castillo La quiere Preciado Elige a Bedoya Equivocadamente No alcanzó Bedoya 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 y el pelotazo Fuentes Pinilla Salas Tillo 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 Hay tiro libre Favorable a los chilenos Amarillo para Perea Tarjeta Tarjeta amarilla para Perea Por la infracción en contra de Tillo 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 y el juego para Chile Tillo Nadie se pierde Nadie se pierde esta parada Y eso hace retroceder al equipo Y eso hace retroceder al equipo colombiano Yepes en el fondo Buscó a Castillo La pelota viene para Preciado Por el otro lado va libre Castillo Menos mal que la agarró Villarreal Hay un hombre que está lesionado en Chile Y caramba Ya no hay posibilidad de cambio Lucho Fuentes Tirado en el piso Pero le pegaron la parte de abajo Debajo Que entrego Muy más articular Tendrá que salir durante un lapso Y se viene otro cambio en Colombia Elkin Murillo prepara su ingresa a la cancha ¿Quién sale? Seguramente saldrá Jairo Castillo No está ratificado todavía El entrenador Reinaldo Rueda Le da instrucciones nomás A Murillo ¿Qué número es para tenerlo todo el día? Gracias Sí, acaban Acaban de expulsar al doctor Fernando Radich De Chile ¿Por? Porque entró sin autorización a la cancha Y se fue en una fuerte conversación Con el árbitro del encuentro Correctamente Oviedo se la entregó a Olarra Y están jugando los chilenos Partido sin mucha continuidad Juega Villarroel Pelota para Valenzuela Y la agarra Fuera de la cancha Los números favoritos Pocas veces había visto un malestar más grande en un jugador Y una demostración más patente de su malestar Como el que brindó Pizarro cuando fue excluido del equipo Acuña Valenzuela Pinilla Pizarro entendía que lo estaba haciendo bien Como lo entendió gran parte del público Que repudió la determinación El partido es áspero, es difícil, es descontinuado Es recio Y cuesta actuar Y en ese aspecto Siempre Pizarro tuvo un respeto por la pelota y por el fútbol Villarroel Mete y gana Valenzuela Ahí va Valenzuela Villarroel Buena proyección de Villarroel Ha chocado casi toda la noche Villarroel La tribuna Ahí está Acuña Mal cambio Se viene el cambio en Colombia Sale el número 23 Leider Preciado Ingresa Elkin Murillo 26 años delantero de Liga Deportiva Universitaria de Quito Murillo el 11 Por Preciado el 23 Segundo cambio colombiano Se guarda una carta siempre el técnico No ha sido hombre A los 15 minutos agotó todos los cambios de Chiquito Castillo con Murillo Falta de Acuña Juegan los colombianos A través de pelota muerta Pueden ser peligrosos los colombianos Tienen buenos cabeceadores ofensivos Y va Yepes 1 metro 86 de Catura Está Castillo Está Oviedo Que también es muy alto Se peleó esa pelota La quiere agarrar Tello Pinilla a pelearla Salas es el que la gana Salas Descarga con Pinilla Pinilla por la izquierda Muy solo Bien con Salas Se organiza el ataque chileno Que bien marca Colombia Que bueno lo de Pinilla Con Salas Salas y el centro Que no sirvió Juntaron bien Sí Pérez Juega Chile en saque de costado Tello Perota muy complicada para Pinilla No, no, no No, no No, no Pinilla Sí, lo que pasa es que el árbitro cobró faul Y la verdad que se tiró el colombiano Córdoba al suelo Y eso es lo que estaba reclamando el banco chileno y también Mauricio Pino Elige tus números favoritos Juega a Kinomáquina y a ganar al igual que nuestra selección Fuerza Chile con Kinomáquina Tú eliges En el segundo tiempo Chile no ha tenido oportunidades En el primer tiempo una muy clara sobre el final de Navia a lo mejor Salas intentaba robar esa pelota Viene el pelotazo de Córdoba para un adelantado a Castillo En los dos minutos Colombia tuvo un tiro ese tiro bajo Que dio la base al vertical Fue complicado Un tiro libre de Tello provocó un corte de Calero Todo lo que ha trabajado hasta el momento Calero Cuando vamos ya 21 minutos del segundo tiempo Y se manda Pérez que en el primer tiempo fue un agente ofensivo interesante Juega por la izquierda con Tello Por el centro va Salas, va Pinilla Qué bien Calero Era más atrás para Pinilla Buena la de Villarroel Ayuda Valenzuela Ayuda también Villarroel Ataque por bajo Que no sirve Acuña de nuevo para Chile Se defiende Colombia Siempre Acuña Cuántos problemas tiene con el balón Acuña Es bueno recuperando pelotas Es malo jugando al fútbol No existe mejor razón para tener un seguro de vida que tus propios hijos Seguros Interamericana Excelente físico Calero Su nombre es Metro 85 Y buena zurda como puede en la agencia Olarra no puede Ahí va Murillo Murillo contra Fuentes Se llena de amagues Murillo Estuvo bien en defensa Pérez Ahora Fuentes ayuda De nuevo Pérez Salida a través de Tello A ver si se transforma en agente Tello Siempre Tello Salas Pinilla Tello Valenzuela Por la derecha Valenzuela Valenzuela Duende Forde de Valenzuela Resolvió Yepes en defensa Villarroel Salas Valenzuela Se quiere juntar Chile Acuña Villarroel Fuentes Olarra No hay fair play Porque se entiende que está haciendo tiempo el colombiano Murillo Tello Delante de él Tello Le pongo un manotón delante del árbitro Y hay tiro libre favorable a los colombianos Que desesperadamente hacen tiempo Bajo cualquier resquicio Y hay un golpe A un chileno A Pérez A Pérez Que era el que no sabía Quien era el que estaba en el piso Por eso no lo había nombrado Y se va Se va el partido Ya estamos En los 25 minutos Ahí le pega Le pega un pedazo 17 17 Adelante a sublínea Colombia Ojo con Rodrigo Pérez Está peleando con Patiño Y el juez de línea El segundo asistente Está llamando al árbitro del partido Es que a Pérez fue el que le dieron ahí Y no cobraron nada Ahí está mostrando a Pérez Pérez tiene tarjeta en este partido, ¿no? No Sí tiene Sí O sea, lo van a expulsar Pérez Los dos para afuera Digamos que Más para el equipo que quiere Más para el equipo que quiere, obviamente A ver Ahí le pega Y no le cobran nada Ahí es cuando dejan a Pérez caído Y seguramente De vuelta Pérez Se ha cobrado Entonces Le ha pasado la factura también Tello retrocede ahora Acuña Tello De nuevo Tello El cambio para Moisés Villarroel Valenzuela Villarroel Acuña Fuentes Había dicho Darío Que ya No podía jugar el otro partido Pero es En la segunda tarjeta Bueno, ahora Ratificó aquello Pinilla Descarga con Salas Gran pase de Salas Salva Oviedo Vargas Mira la contra de los colombianos Tartillo queda en punta Nos hacen súper felices ¿Aquí a nosotros? No A todos los colombianos Muy buen trabajo de Tello Acuña Olar Lo que provocó Acuña Olar Sí, una pelota muy mal jugada Hacia atrás Es bajo el puerto Los colombianos saben una barbaridad Como Perea, por ejemplo Córdoba Yepes Muy retrasado Chile 9 contra 9 Parece casi futbolito ya Vargas Se adelanta Bedoya Otra para Vargas Espera Chile Bedoya Odiedo contra Villarroel FAU 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 Clarito FAU Encima No tocó la pelota Y tocó el pie del jugador Vean Pelota nada Claro Claro Era FAU Bueno A reclamarle a la fútula Yo digo que quedó tirado fuera de la cancha O sea Es fuerte No está haciendo teatro Y juega Salas Cambia a la izquierda Paratello Se muestra Salas Para ir a buscar el centro Y ahí es donde le empieza a costar a Chile Vinilla Acuña Valenzuela Valenzuela No ha sido mucho el aporte de Valenzuela Van habilidad con la pelota en los pies Y Oviedo está listo para reincorporarse Ese es el compañero de Iván en el América ¿Se acuerda? Sí Y que por lo demás es el único hombre que está en la cancha que ha hecho goles en Colombia Hay saque de portería favorable a los chilenos Gana cien mil pesos todos los días Digita asterisco un dos tres gato Y gana con Entel PCS De todas maneras Que le cuesta organizar una jugada a Chile Por acá viene Villarroel Villarroel quiere juntarse con Valenzuela Valenzuela para Pinilla Pinilla con Villarroel Villarroel con la mano se la llevó No sirvió Sí 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 Colombia Colombia Administra el cero Que le sirve de bien poco a ellos también Sí Pero están de visita Acuña y Salas No sirvió para Valenzuela Falta explosión al pique de Valenzuela Jugando el número 20 Bedoya Ah Hubo falta de Acuña Murillo Córdoba Por la derecha Perea Se ven muchos espacios en la cancha Los copan mejor los colombianos cuando tienen la pelota que nosotros Vargas Claro Cuando la tienen ellos la manejan muy bien Oviedo Frente a Villarroel Se repite la jugada anterior Ahora no pasó Oviedo Eligió por el otro lado Para tenerla un rato más Salas quiere robarla Bedoya Murillo Castillo La marca de Fuentes Con falta Marcola Es que ya tenía La idea de cobrar la anterior Y cobró esa La anterior Casi cobró Hizo Estas jugadas igual que la anterior Vamos a ver que ocurre Todo Colombia en territorio chileno Salvo el portero Murillo para el tiro libre También está Bedoya Murillo Fuentes De cualquier manera Fuentes Le pegó mal Y le salió Salas Muy atrás Chile Quiere salir con Tello A ver si viene a la contra Tello Acuña A la gente no le ha gustado el trabajo de Acuña Cada vez que toma la pelota se pone nervioso Villarroel No pudo pinilla Es muy chiquitito Valenzuela Un metro sesenta y algo Sesenta y cuatro creo que mide Si quieres comer algo real Pero realmente rico Descubre los nuevos sabores de Calaf Dame más Un metro sesenta y ocho Sesenta y ocho Acuña Villarroel Con falta ahí todo Ahí viene Acuña Valenzuela no puede Y se mandó bien Y viene la contra colombiana Y la pide Murillo Y siempre muy bien alarma Pinilla a pelearla La gana Pinilla Hay tiro libre para la chilena Apúrate Pinilla Después te quedas en el piso Falta tan poco Vamos Hay que curarse Valenzuela Chile ataca con muy poca gente Y muy frontalmente Totalmente Se ha notado la ausencia de Pizarra Para mi hijo Las canchas están abiertas En el número opuesto Sí Vargas Por acá quien viene Bedoya Bedoya y Oviedo Se toman su tiempo Pero miren como juega No tienen prisa Bedoya y el centro Uy Con muchos problemas para Tapio Que alcanzó a agarrarle En segunda instancia Felizioso Lo que hizo Fuente Joco Reyes A ver No mal que estaba listo Tapio Tello A la que te criaste A la que saliera No hay problemas Para Iván Ramiro Córdoba Vargas Con nueve A Chile le cuesta mucho Chile sigue siendo más como visita Que como local En estas eliminatorias Ojalá que Que en estos once minutos Algo positivo pueda pasar En el centro de Perea Muy bien Fuentes Mano de Vargas ¿No? La gente reclamaba Pinilla roba esa pelota No alcanzó a juntarse con Salas Y de nuevo viene el toque Sí Empiezan de nuevo los colombianos Vargas Murillo Está adelantado Castillo No sirvió Juega Chile La buena cepa va por dentro Clos de Pirque Cabernet Sauvignon Sauvignon Blanc Y nuevo Merlot Acuña Acuña con Valenzuela Por la derecha va Villarroel Pinilla no puede Anticipado Al saque de costado Para los chilenos Nadie se acerta Ahora Pinilla Tello Siempre Tello Villarroel Desperdicio Cristal apuesta por Chile Y te premia con 20 millones de pesos Y las camisetas de tu equipo Cristal favorito Infórmate en Cristal.cl Acuña Y Tello es el que se esfuerza para ganarla por la izquierda Y tiene franja para avanzar Se muestra Salas por ese lado Por allá va Marcelo con marca de Córdoba Siempre Salas Acuña Que me gusta la gente Acuña Te lo dijo De ahí le sirve un paulo Acuña Tarjeta amarilla para el colombiano Perlota de encima El centro de Tello Hay tiro de esquina favorable a los chilenos Esta es una oportunidad por el aire ¿Era para Patiño fue la tarjeta? No, si Patiño está cruzado Perdón Para Elkin Murillo Para Murillo El 11 Exactamente Eso dice Perdón A ver si por ahí le podemos hacer algo Aunque son muy fuertes ellos Ahí está Marcelo Viene el centro de Tello No sirvió esa zurda de Marcelo No bueno el control Ha jugado bien Marcelo Ha jugado bien la pelota El técnico de Ríos de Marcelo Es un jugador diferente Los colombianos felices con el resultado Se escuchan los sones de una bandita que tienen aquí debajo Castillo Cuidado Cuidado El arra peleando Fuentes Murillo Oviedo Oviedo Uy A mitad de camino quedaba Tapia que la vio pasar Qué peligroso aquello de la arra Ya lo veía con el penal encima Pinilla Aguantando frente a Bedoya Para allá, para atrás, hombre Villarroel Acuña Lo dejo el solo, lo dejo más libre Pinilla Villarroel Va Valenzuela abierto por la derecha Acuña Castillo atrás con Perea Se nos va el partido Estamos a cinco minutos y algo más del final Del tiempo reglamentario Oviedo Bedoya Murillo Oviedo Vargas Muy bien Muy bien fue Está Tuña con Salas Salas tiene que esperar que lo acompañen Ahí aparece el chico Valenzuela Pinilla se quedó Pelota para Calero Olmos Olmos Se ha caracterizado en estas clasificatorias por acertar con los cambios Ha sido uno de sus éxitos Hoy No Hoy Se equivocó con los que salían Pizarro y Navia Evidentemente que ahí Ahí empezaron los problemas Bueno Pero Están nueve contra nueve Cero a cero Bedoya La tiene Castillo Murillo Busca Castillo Fuentes Le queda Oviedo Oviedo Marca de Valenzuela Oviedo Ahora pide este beso Luchador Fuentes Factor positivo Absolutamente Ahí atrás Y Oviedo Se queda en el piso Está pidiendo Camilla Simulando la versión de Oviedo Acá No hubo absolutamente Nada Nada Faltas en contra Ahí va a pasar Trabajan bien Estos los colombianos Trabó la pelota Ni siquiera lo toca Fuentes Fidió cambio El asistente médico Claro Y para hacer Para los que creen en la roja Coca-Cola Los invita a navegar Por www.coca-cola-futbol.cl El sitio de nuestra selección Juntos podemos de verdad Bueno Se prepara Asprilla No el de los balazos El otro Oscar Asprilla Deportivo Quito De Ecuador Asprillo por Oviedo ¿No es cierto? Si señor Oviedo Abandona la cancha Oscar 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 Asprilla El número por favor 21 Número 21 21 21 Asprilla por Oviedo Se ha tomado todo el tiempo del mundo El equipo colombiano Ha marcado el tiempo El árbitro Sousa Mendoza No tenía nada Oviedo Absolutamente No lo tocó Murillo La tiene Vargas Bedoya Otra para Murillo Cambio para Perea Va a buscar el centro Perea ¿No? Murillo Esprilla Esprilla Córdoba La ministra del partido La pelota No quieren arriesgar Los colombianos Mira el centro Hacia atrás Para Valenzuela Ahí va el chico Valenzuela Salas Salas A ver si la agarra No Es mucho más rápido Córdoba De nuevo Chile Fuentes Bien con Salas Pinilla Pinilla Tello El cambio para Villarroel Segunda pelota para Chile Salas Otra para Villarroel Saque de portería No se dio córner para los chilenos Parece que la pelota venía Se nos fue el partido Venía a jugar Se acabó ya Se nos completa cuatro partidos como local Con una sola victoria Me parece una lata el partido Para definirlo un partido Una lata En todo sentido Por el resultado Por el juego Por el partido Por todo No logró que uno se entusiasmara nunca Por la actuación chilena Un milagro nos podría entregar los tres puntos Que eran Urgentes Necesarios Imprescindibles Valenzuela Salas Tello Se le va No Se le fue Perea Juega Chile En saque de costado Pinilla Tello Acuña Villarroel Calero Muy solgente Descuelga con facilidad esas pelotas Aquí viene Vargas Maneja con Asprilla Asprilla por el centro Por la derecha Murillo En punta Castillo No arriesga a Colombia No tiene Le gusta el empate a Colombia Pero si no No ha hecho trabajar En nada A Tapia Tres minutos de agregado Fuentes Más complicado De lo que uno Podría haber pensado Tuvo algún problema En el centro Bedoya abajo Que dejó correr Fuentes Que cortó bien Tapia Pero lo demás Ha manejado la pelota Ha llegado hasta el área Ha coordinado Se ha mostrado más urdido Al equipo de Colombia A ver si viene la contra ahora Con Valenzuela Valenzuela Hicieron falta Valenzuela Nada Dijo el árbitro Y viene Yepes El hombre del París Saint Germain Se se espera a Chile A pura Tapia Tello Tello Olar Fuentes Había demasiada ilusión Hoy de cara a este partido Ya no creo Que ha sido Decepcionante La actuación chilena Es una pena Pero hay que decirlo Ya se fue De la mitad del tiempo agregado Ni una oportunidad de gol En el segundo tiempo Fuentes Acuña Fuentes Lo pasaron a llevar Hay tiro libre para Chile Ha habido por lo menos Cuatro o cinco centros Que todos los ha cortado Calle Eso Ese ha sido el peligro El tiro directo Nada En fusión vertical Profunda No ha aparecido Chile Salas abriendo a la izquierda Para Tello Una buena maniobra De Tello El arranque de Tello Frente a Perea Foul de Tello Se acabó el partido Son 40 segundos Los que faltan Los colombianos Van a quedar Después De este partido Con Ocho puntos Y nosotros con dos En cuarto lugar Amenazados Con tres Que tienen diez Ecuador Venezuela Y Uruguay Le ganamos a Perú Perdimos con Paraguay Empatamos con Brasil Empatamos con Colombia De local Mal saldo Festejan los colombianos El empate De visita Aquí en el nacional Ya están pidiendo El final del partido Ellos perdieron Con Bolivia Le ganaron a Perú Perdió con Ecuador Empataron con Chile Muy mala su campaña De visita Como es mala En la campaña nuestra De local Y terminó todo Pedro Y el técnico Festejó Con brazos en alto El empate Cero a cero Hay pifias En el estadio nacional Para esta decepcionante Ecosión de Chile Expulsados Cuatro jugadores Patino y Diáfara De los colombianos Pérez y Maldonado De los chilenos Arbitraje Para nota cuatro Cuatro coma cinco Para el señor Sousa Mendoza Paras largas En los chilenos Sí Hoy me despejo Los colombianos Sí, estoy junto A Mauricio Pinilla Para conversar un poco De lo que fue este partido Mauricio Decepcionante Yo no sé qué pasó En la cancha Si no se encontraron Les costó mucho Bueno, fue un partido Muy complicado Los diez minutos Una expulsión Ya se empieza a hacer El partido Cuesta más Más espacio Más que correr Se ha hecho perder Todo el funcionamiento Del equipo Cuesta mucho más Después otra expulsión más Y ya cuesta atacar Tienes que hacer Un contragolpe De cincuenta metros Corriéndose Las piernas no te dan más Y se desorganiza Se comienza el partido Y se insució Con los buenos chilenos Muy importantes Estos puntos De Mauricio Muy importantes Lo habíamos dicho Durante toda esta semana Pero bueno Son los partidos así Ahora es que Hay que levantar la cabeza Y mirar lo que viene Adelante Las palabras de Mauricio Pinilla Estamos con Rafael Olarra Acá en el otro sector De la cancha Rafael Bueno, de local Parece que no hay caso No, mire El partido Muy extraño Desde el comienzo Están sorpresivamente Los dos con 10 equipos Con 10 jugadores Y después bueno Con 9 se hace mucho Más complicado Y mucho más espacio Quizás no supimos Aprovechar eso Bueno, creo que Colombia amarró Un buen resultado Y lo logró hasta el final Perdió más Chile Con las expulsiones Yo creo que sí Veníamos Una predisposición Atacar Después de todo ello Lo que sucedió Nos fuimos Con mucho espacio Creo que el esfuerzo Fue al máximo Y tanto Colombia Como Chile Sintieron las expulsiones Obligado a conseguir puntos En Ecuador ahora Seguro, seguro En la cocina Un poco Los puntos que Lamentablemente Perdemos acá Tenemos que ir a recuperar El off-way Rafa, muchas gracias Rafael Olarra Entonces Central chileno Luego este amargo 0-0 Gracias Gracias